¿Qué te tengo que dejar? Que me estás haciendo daño Pero yo les digo que ni hablar Llevamos juntos demasiados años Dicen que me cuesta respirar Que mi voz se está quebrando Pero no puedo ni imaginar Vivir sin ti, mi amor de contrabando Yo ya escogí mi camino No quiero mirar hacia atrás No me arrepentiré jamás De decir Pienso fregar El podrido azul lejos Que empaña tu nombre Y llevarte hacia la libertad Y mis alas son tus hojas Convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Dicen que te tengo que olvidar Que me estoy quedando tonto Y es que no saben a quién culpar Tranqui María, yo por ti respondo Quieren que ya no te vuelva a ver Pero lo que ellos no saben Es que no te puedes desprender De algo que se te ha metido un grosor Yo ya escogí mi camino No quiero mirar hacia atrás No me arrepentiré jamás De decir Pienso fregar El podrido azul lejos Que empaña tu nombre Y llevar De hacia la libertad Y mis alas son tus hojas Convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Y mis alas son tus hojas Convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Pienso fregar El podrido azul lejos Que empaña tu nombre Y llevar De hacia la libertad Y mis alas son tus hojas Convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Mi primavera se ha forjado en mis bolsillos Con tu olor y ya no quiero nada más Tus besos son mi libertad Si, ya no leyesen a tu motó Te tengo que dejar que me estás haciendo daño Pero yo les digo que ni hablar Llevamos juntos demasiados años Dicen que me cuesta respirar Que mi voz se está quebrando Pero no puedo ni imaginar Vivir sin ti mi amor de contrabando Yo ya escogí mi camino No quiero mirar hacia atrás No me arrepentiré jamás De decir Pienso fregar El podrido azul lejos Que empañe a tu nombre Y llevarte hacia la libertad Y mis alas son tus hojas Convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Dicen que te tengo que olvidar Que me estoy quedando tonto